¿En qué lección habíamos quedado muchachos? A ver si me acuerdan, porque las cosas que tengo en la vuelta ahorita, o sea, ya habíamos visto la sección 1, les había dejado a la prueba 1, ¿verdad? Sí, solo la lección 1 habíamos terminado. Ah, ok. Entonces vamos a la lección 2 entonces. Correcto. Ok. Sí, es que ahorita andamos con esto. Bueno, esto no es tan complicado, esto es como declarar variables, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando lo más que podamos muchachos. De la verdad, tiempo tenemos de sobra porque la primera mitad del curso termina acá, ¿ok? Hasta lo que es el examen del semestre final 1. Son 9 secciones y todavía hay tiempo. Pero igual vamos a ir avanzando una carrerita. Y entre esos tenemos el uso de variables de PLSQL. Los objetivos es el instalar la lista de variables que puede usar PLSQL, identificar la síntesis de una variable, declarar inicializar una variable, y asignar nuevos valores a una variable. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy en esta lección. Usted usa variables para almacenar y manipular datos, perdón, y en esta lección va a aprender cómo declarar e inicializar una variable. En esta sección declarativa de un bloque de PLSQL. Usted puede declarar variables y después utilizarlas tanto en PLSQL como en SQL, así como en declaraciones con procedimientos. Las variables pueden estar a través de contenedores de almacenada, donde se pueden almacenar, y que puedan mantener esos datos hasta que usted los necesite. La variable es la función de la variable es que usted tenga un lugar, un espacio en la memoria donde usted pueda almacenar un dato y que lo pueda usar posteriormente. ¿Ok? Entonces, las variables son expresiones que se manejan con valores tales como ecuaciones, también número, suma, y en sí, un sinfín de cosas. Usted puede definir una variable en PLSQL, en la sección de declaración, donde dice declare, y usted puede etiquetar la localización de la variable en una localización de la memoria. Todas las variables que usted crea se crean en un espacio en la memoria para almacenar ese tipo de datos. Usted asigna el tipo de datos que necesite y así sucesivamente le da valor a la variable. Las variables pueden representar un número o carácter de string, booleano u otro tipo de datos. Cuando vayamos viendo PLSQL, las variables se les puede dar un valor y se les puede cambiar asignando un operador de asignación, que es el punto igual, los puntos igual, perdón. ¿Ok? Entonces, recordemos que las variables solo son almacenamientos temporales. Usted puede manipular la información dentro de esas variables y es reutilizable, o sea que usted puede utilizarla a veces que usted quiera. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya está mostrando lo del first name, department ID, que son el del select que uno buscaba, de las columnas que es tal. Entonces, cada columna va en el orden que va guardando, o sea que si usted pone el primer nombre, el departamento ID, usted tiene que poner el orden de las variables al mismo de la columna, para que se almacene la información adecuada conforme al tipo de variable que está asignada, que es lo que habíamos explicado en la clase anterior. Las variables son declaradas inicializadas en la parte de la sección declarativa. Usted puede utilizarle a asignarle nuevos valores y darle ejecución en la sección, en la parte de beginning y el envah. Las variables pueden pasar de un parámetro de PLSQL a lo que es un subprograma, o asignarlo como un output a los subprogramas de PLSQL, que lo vamos a ir viendo después, que es un procedimiento y función. Entonces, todas las variables de PLSQL deben ser declaradas en la parte de la declaración. Vuelvo a repetir lo mismo, el propósito de la declaración es alocar un espacio de almacenamiento a dicho valor, y especificar el tipo de datos y el nombre que almacena la localización como tal. Y usted puede hacer referencia de ahí. Usted puede declarar variables y en la parte declarativa, en cualquier parte del bloque de PLSQL, en su programa o paquete. Entonces, el identificador del nombre de la variable, puede ser también de tipo mínimo de elementos que se requieran. Entonces, permítame. Entonces, veremos cómo se van a ir declarando cada una de ellas. Entonces, unas variables son asignadas a la memoria de la localización dentro de la parte declarativa, y las variables pueden ser asignadas al valor del mismo tiempo del proceso llamado inicialización. Los valores de la variable pueden ser también modificados y reinicializados en la parte de la sección donde se ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que si usted inicializa una variable en la parte declarativa, usted puede, en la parte del ejecutable, que es el beginning y el end, usted puede cambiarle el valor o reinicializar el valor a cero, en este caso. O cuando dice reinicializarlo, es que le vuelve a poner el valor previo de este. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una forma de declarar variables diferentes, ¿va? Y cómo se inicializan. ¿Ok? Y entonces, ahí vamos viendo, ¿va? Que estamos en el tipo de... El complemento de la familia que es de tipo fecha, el tamaño de tipo numérico de 2, y que no sea nulo, o sea que estamos diciendo que la variable que tiene que estar dentro de esta no puede llevar un valor nulo, o sea que tiene que introducir el entero. La localización es de tipo varchar 2, tamaño de 13, se le asigna lo que es Florida. El banco es una constante numérica y tiene un valor igual a 50.000. Y hay un sinfín de más, ¿va? Entonces vamos a ir viendo cómo ir declarando una de estas. Solo esto es un ejemplo. Entonces, en este ejemplo vemos las convenciones de las variables que empiezan con un B, y las variables que están con una C, que es constante, ¿ok? La B, normalmente la nomenclatura que les enseñan en PLSQL, para no confundirla, uno pone lo que es la variable, a las que van a utilizar como variables, como v al inicio y después el nombre de la variable. Y a las constantes se les pone C-bajo y el nombre de la variable de la constante. Normalmente, normalmente, no se hace eso, eso es el mal gusto de ustedes. Una variable puede tener el nombre que ustedes quieran, solo que tengan en cuenta de que ustedes tienen que reconocer qué tipo de variable, o cursor, o lo que sea que ustedes están inicializando en la parte declarativa, sepan qué es. ¿Ok? Yo esta la puedo poner de otra manera, usted puede poner un comentario diciendo aquí están las variables, aquí están las constantes, aquí están los cursores, aquí está X, Y, cosas, sin ningún problema. Después de que una variable es declarada, usted puede usarla como en la sección ejecutable del bloque, ¿ok? Por ejemplo, en el siguiente bloque, la variable de mi nombre es declarada en la parte declarativa de la sección del bloque, que es esta, va, variable de mi nombre, bar chart 20. ¿Ok? Y el begin viene diciendo de bms a .uponline mi nombre es tal. En esta sección va a imprimir nulo, porque todavía no hemos asignado un valor a la variable de mi nombre. Ya después aquí donde pongo bmyname punto igual John, ya estoy asignando lo que es John a esta variable. Y aquí lo vuelvo a imprimir y me va a imprimir lo que es mi nombre es John. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Sí. No hay duda. Para asignarle el valor A la variable siempre tiene que ser los dos puntos Y el igual Exacto No, para eso Es dos puntos igual El nombre Porque en How usted sabe que solo se usa el igual Si Aquí esto ya es como Este es parte del Link En una variable solo puedo guardar Un tipo de datos O sea, si guarda un bar chart tiene que ser un bar Exacto Si guarda un entero Mire, si usted pone En un bar chart Usted puede poner un dato numérico Pero ese dato numérico No lo va a leer como número Sino como que fuera en texto Ok Bueno, si Pero mi pregunta es O sea, puedo usar un entero o un bar chart Al mismo tiempo Si puedo usar ambos Esa es mi pregunta Bueno, usted puede usar cualquier tipo de dato Solo que cada dato tiene que ponerle Tiene que crear una variable para cada dato Que usted vaya a utilizar No sé si esa es su pregunta Pero Ya Sí, ya Por ejemplo Aquí tengo mi nombre Y puedo haber creado una variable de edad Aquí desde el apuesto tipo numérico Y le asigno la edad No hay ningún problema Usted puede crear las variables Que usted crea necesaria para su programa Ok No solo una Puede crear varias Conforme la necesidad que usted tenga Gracias Entonces usted puede acceder al valor de la variable Solo utilizando el nombre de la variable Que eso lo vamos a ir viendo más adelante Entonces como les iba diciendo El resultado les daría este El output de ese resultado Por ejemplo Mi nombre es Y como no había asignado ningún valor A lo de la variable Aquí nada más que me lo ponga en blanco Aquí me pondría un valor nulo Ok Y ya cuando le asigne el nombre de John A la variable Aquí ya cambia Y termina el proceso Ok Entonces Ni ¿Qué pasa aquí? En este bloque La variable de mi nombre Se declara y se inicializa Aquí ya le pone lo que es John Pero Cuando nosotros estamos en el begin A la variable de mi nombre Se le está asignando otro valor O sea que este John Aquí se le está cambiando No lo está mandando imprimir todavía Recordemos que para imprimir un resultado Usamos el dbms Output.puntline Ok Mientras no utilicemos esto No va a imprimir nada Entonces desde el momento Que pone aquí John Bueno Está John en la variable mi nombre Pero en el begin Ya empieza a cambiar Así no es otro valor Mi nombre ahora se llama Steven Ya no se llama John Entonces después de ya cambiar El John por Steven Aquí ya le pone El resultado Mi nombre es Steven Ya no es John Porque ya dejó de ser ese valor ¿Estamos claros? Ahí estamos Ok 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 Entonces si vamos claros Vamos a hacer un ejercicio práctico Los parámetros son valores Que se pasan de un subprograma Y que pueden ser utilizados En otro programa Los subprogramas son utilizados Para darle valor a un parámetro Cuando usted decora un programa Estos subprogramas Pueden también retornar parámetros Al llamar al programa Y lo que en PLSQL En un subprograma Son generalmente conocidos como Procedimientos o funciones Esta es una pregunta Que ponen en la guía ¿Ven las pruebas? Perdón Que en los subprogramas Normalmente se les llama Procedimientos o funciones Usted va a aprender Acerca de los procedimientos Y funciones En cuanto Estemos progresando En el curso Y Entonces En este ejemplo El parámetro fecha Está siendo pasado Un procedimiento Putline En que es En esta parte del paquete El de BMS output Ok Y miren lo que sucede Select to chart System day Y aquí Como está haciendo Una consulta De la fecha Está pasando Esa fecha A tipo chart Y esta la asigna A la variable De B fecha Que es de tipo Barchar 2 Front dual Esto es una consulta Muchachos Entonces Ustedes para ingresar Valores de algo Tienen que usar La palabra into Y ponerlo en la variable Como tal Después imprime Lo que es el resultado De eso Que sería La fecha La fecha del sistema En la que está ingresada La variable de fecha Usted puede usar Variables que mantengan Valores Y retonen Y sean resonadas Por funciones Ok Vamos a la función De definición Abajo Y llamamos esta función Como tal En la siguiente presentación Es un concepto Que vamos a ir viendo Más adelante Entonces usted crea Una función Esa función Va a tener un nombre Y dentro de ese nombre Aquí en este caso Sería número de caracteres Este va a tener un parámetro En el cual dice Que usted tiene que ingresar Un parámetro De tipo string Y que el tipo de variable Que tiene este parámetro Tiene que ser de tipo Varchar2 Para que funcione Recordemos que Como es una función Tiene que retornar Un valor Y aquí va a retornar Un valor de entero Ok Entonces Esta función Es la siguiente Entonces se crea Una variable Que se llama NumCharacter Que es de tipo entero Ok Y aquí empieza El beginning El end Entonces hace una consulta Dice Selec la longitud Del parámetro Que se está ingresando Dentro de la función Y Esto como una longitud Está contando La cantidad de caracteres Que tendrá Dicho string Ok Ya cuando cuente Digamos Si tenemos Pera ¿Cuántas letras son? Cuatro Bueno La longitud de esa palabra Pera Son cuatro Y esa la almacena Dentro de la variable Número de caracteres Ok Y esto siempre Lo hace una consulta Frontual Vamos a usar mucho Esto Frontual Que es un Es una Es una consulta De una tabla Imaginaria Y después va a retornar El valor Aquí solo está retornando El valor de caracteres La variable El número de caracteres Recordemos que aquí Como es una función Que va a retornar Un entero Por lógica Ustedes tienen que retornar Un entero Pero la función Solo puede retornar Un valor Muchachos No puede retornar Varios Solo un valor Estamos Esto lo vamos viendo Después para que Vayan a entender ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Vamos a ver Los comentarios Sí, todo bien Aquí no hay nada ¿Creen que sí? No se preocupen Ahí voy a agarrar Una hora después Para los que tengan Confusiones Ahí La otra Mañana Si quieren Voy a ver Voy a ver A mi disponibilidad Porque hoy tengo algo Tengo que hacer algo Un trabajo Entonces En la función Llamada Número de caracteres Recuerden que Creamos una función Acaba Llaman Un carácter Entonces aquí Mire lo que Miren lo que Lo que pone Entonces aquí El valor que va a retornar La función Va a estar almacenada En la variable Longitud del string Que se declara Una variable longitud del string De tipo entero Y empezamos Begin En el begin Volvemos a llamar La variable Y a esta Le vamos a asignar Nuestra función Nun carácter Nun carácter Es mi función Que yo creé Anteriormente Esta de aquí La logran ver Va Se llama Nun carácter Lo bien va Si o no Me escuchan Si correcto Va que logran ver Nun carácter Y que tipo de parámetro Lo está buscando El barchar 2 El barchar 2 Va Ahora Entonces A esta variable Longitud del string Que yo estoy haciendo En mi bloque Anónimo Yo estoy asignando Mi función Número de carácter Oracle Corporation Que tipo de dato Creen que es este El barchar 2 Y el barchar 2 Va tipo carácter O sea De tipo de letra Como es Como es de tipo de letra Si me lo agarra Entonces no hay ningún problema Entonces empieza a contar Cada Incluyendo los espacios Va a incluir Lo que es Ah bueno O R A C L E El espacio C O Y nos va contando Todas las letras Y esa letra La cantidad de letras Que tenga esto Se la va a sin A la variable De longitud Porque aquí Lo que estamos haciendo Es llamar a nuestra función A los que hemos programado En Java O en C++ Lo que estamos haciendo aquí Es llamar a nuestro método Ok En Java Se conoce como método En C++ Se le conoce Como procedimiento Creo yo A los que ya saben Programar en C++ Creo que se le llama Procedimiento En sí O función Creo que función Voy a averiguar bien Pero no me acuerdo Muy bien Casi no probamos C++ Pero no se le llama Métodos En C++ No se si es procedimiento Función Cualquiera de las dos Pero aquí lo que está haciendo Llamando Es al método A la función Que nosotros hemos creado Ya llamada Solo ponemos nuestros datos Porque es lo que pide El parámetro Entonces aquí pone Oracle Organization Se crea la variable El número de caracteres Y ve la cantidad De letras Que tiene tal cosa Después le retorna El valor de la cantidad De letras Y aquí ya se guarda A la variable Esta Ya después aquí Solo se manda imprimir Y tiene un resultado ¿Estamos claros? Vamos a poner a practicar Ahorita Ok Vamos a intentar Hacer unos ejercicios Entonces vamos a cerrar La sección 2-1 Todo ejercicio Que nosotros Hagamos en clase Eso es parte De la evaluación También muchachos Ok Este es de la segunda semana ¿Entendido? Este es de la segunda semana Okidoki Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar Hacer este ejercicio 3 Ok Vamos a estar Vamos a ingresar Este ejercicio 3 Examine el siguiente Bloque anónimo En las siguientes Apropiados ¿Cómo va a funcionar? Aquí se crea Lo que es El nombre El apellido Y aquí Solo se manda imprimir El nombre Y el apellido Así Sin ver Sin ver Lo que está en el AED ¿Qué va a imprimir? Si yo mando a imprimir Esto ¿Qué va a mandar Que va a salir En la impresión Muchachos? ¿Qué va a mandar a imprimir? Perdón Para mí solo el apellido Pero no le está asignando Ningún valor Al nombre Entonces solo está asignando Valor a A esta variable Correcto Es el apellido Exacto Si usted dice Que es el apellido Está muy bien Entonces aquí saldría Como un nulo O un vacío Seguido de Fernández ¿Estamos bien? Estamos bien Okidoki Entonces vamos a intentar Hacerlo Por nuestra propia cuenta Vamos a modificar Un poquito esto Y les voy a enseñar Que aunque le pongan Este es final name Este es first name Este es el primer nombre Y este el nil Es last name Este es el nombre Y apellido Pero vamos a ir haciendo eso Vamos a ir ahora Con el apex Si ustedes lo Si ustedes ya lo tienen En otro página Si les da Está bueno No hay problema Entonces Voy a conectarme A las 7 Le doy su rececito Ahí Ok Solo permítame Que este Se me olvida La base de datos De este Que como les estuve Ayudando a algunos A arreglar el asunto Ay dios Oracle Oracle Apex Vamos a ver Solicitud Creo que es esta Vamos a ver Si es Ok Ok Sin conecto Entonces Vamos a intentar Hacer el código Entonces Declaramos nuestras variables Declare Vamos a ponerlo en mayúscula Declare Ponemos nuestro begin Y el end Yo siempre hago eso Ok No Pongo todo en un solo Entonces vamos a declarar Nuestras variables Y vamos a Poner dos guiones Y ponemos variables Entonces vamos a crear Lo que es el nombre Varchar Dos Y no importa el tamaño Y ponemos El apellido Varchar Dos Y punto igual Para poder asignar un valor Comilla simple Porque como un tipo de carácter Es string Entonces ponemos Fernández Que es lo que nos pone ahí Y ya tenemos nuestra variable Este de aquí Solo estoy declarando Aquí solo estoy declarando La variable Este en el primer ejemplo Solo estoy declarando La variable Cuando me refiero a declarar Significa Y me voy a poner como comentario Mejor De párrafo Ok Para que no Tenamos problemas Como en java Y también ese más más Declarando variables Declarando variables Cuando Me refiero A declarar variables Solo 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 estoy creando Un espacio En la memoria Para poder Guardar Guardar Datos Ok De valores Podría decir valores Para que no nos confundamos Ok Podríamos considerarlo Esto como una casilla Ok Una casilla El segundo ejemplo El segundo ejemplo De lo del apellido En este de acá Se declara Se declara E inicializa E inicializa La variable Inicializar Significa Darle Valor A una variable A una variable Ok Eso significa Inicializar Cuando usted Declara Y no se inicializa Solo está declarando Solo está creando El espacio En la memoria Ok Y Cuando usted Declara Inicializa una variable Es porque le está dando Valor A esa variable Acá Hasta ahí Vamos bien Vamos bien ahí Con la variable Si Aquí Entonces vamos Con nuestro Beginning Entonces como aquí Nuestra variable El nombre No tiene asignado Un valor Nosotros podemos Asignarle valor Solo pongo Nombre Ok El mismo nombre De la variable El último en mayúsculas Vamos a escribir En mayúsculas acá Nombre Asigno va Dos puntos igual Y aquí voy a poner Eh Rodrigo O lo podemos molestar Rodrigo Ok Entonces ya tenemos Nuestra asignación De variable Solo nos queda El Dbms Guión bajo Output Punto Putline Tienes que Me olvide Escribir eso También Pero aquí Estaba De un bajo Line Va Y Abro paréntesis Y pongo Comida simple Va Y pongo Bueno No vamos a poner Comida simple Después les voy a enseñar Como es De concatenación En vez de Agregar texto Y todo eso Entonces vamos a Vamos a mandar A llamar Nuestra variable En este caso Vamos a poner Nombre Ok Nombre Que es mi variable Nombre Este de acá Que es la doble El doble palito Lo podemos ver La doble columna Eso es Un símbolo Para lo que es La concatenación Ok Solo que aquí No me acuerdo Donde lo pongo Creo que es este No Ahí está Esto es lo que me está haciendo Cocatenando Lo que tengo en el valor En la variable Con otra cosa Aquí vamos a poner Una comida simple Y vamos a dar un espacio Para que no se note Pegado El nombre Con el apellido Y Seguimos cocatenando Y en este caso Ponemos Apellido Y ya tenemos Nuestro mensaje Ok Yo mando a ejecutar Esto Dice que tengo Problemas En la línea 6 Creo que es por El comentario Vamos a quitar El comentario Ok Solo es para ver Y La línea 3 Me imagino Que queda Vamos a darle un valor Creo que es más que todo Por el valor Vamos a darle Un tamaño de 100 Y a este de 100 Para no estar peleando Ahí con Más que todo Creo que es el valor Que hay unos Que no necesita Ok Entonces Yo ejecuto Y ahí está Me sale Rodrigo Fernandez Voy a poner la lupa Para que vean Los resultados Era darle valor Un tamaño A la variable Para que tuviera Registro Entonces Rodrigo Fernandez Es el que acabamos De agregar Ahora En el caso De que pone Un default Este default De acá Si yo pongo Default En vez del igual Lo que hace Es que si usted No ingresa Un registro A la variable De apellido Por defecto Pondrá Fernandez Ok Si usted No asigna Ningún valor A la variable De apellido Cuando la mande Imprimir Por defecto Le va a tirar Fernandez Ok Es como por ejemplo Nombre Miren que yo Voy a ponerle Como comentario Este nombre Igual a Rodrigo Aquí por ejemplo Voy a poner nombre Varchar Dos Y voy a poner Default 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 Y pongo Luis No hay ninguna Variable Que yo Donde ponga Nombre Que sea Luis Aquí lo tengo Como comentario Este O sea que no lo va a leer Si yo ejecuto Esto Tiene que Dejer Luis Fernandez Porque por defecto Como no he asignado Ningún valor A la variable Me va a poner Lo que tengo Que es Luis Ok Hasta aquí Alguna pregunta Todo claro Todo claro Los demás Pura programación Todo bien Bueno Entonces Van a hacer El ejercicio Cuatro Bueno Ustedes van a crear Una función Vamos a crear Esto Ok Para que vean Cómo trabaja La función Esta O sea que Este ejercicio Ustedes lo tienen que hacer El ejercicio Tres y cuatro Ok Solo el tres Y el cuatro Ok Eso es parte Eso es parte De los trabajos Permitan Aquí Continuamos Vamos a hacer Una función Para que vean Cómo es que trabaja La función Gracias Gracias Entonces vamos a borrar Este código Que ustedes lo borren Ahí se guarda En historial Ok En historial Se guarda Todo lo que Ustedes hacen Ustedes pueden conectar Tres días Y ahí está Todavía No se borra Entonces tenemos Nuestra primera función Usted puede copiar Esta función De un solo Pero yo la voy a recrear Para no estar Retipeando Ok Y es la misma De los números De caracteres O cantidad De letras Vamos a poner Vamos a cambiarlo Un poquito Vamos a ponerle Cantidad Lombajo Letra Ese va a ser El nombre De mi función Y aquí voy a cambiar Create All Replace Porque no sé Si tengo uno Ya creado Con ese mismo Nombre Entonces por eso Le pongo All Replace Ok Se crea O se reemplaza La función Tal Mi idea Es que si yo tengo Una función Con este mismo Nombre Solo es que La sustituye La cambie Cambie el formato De esa Entonces vamos a poner Aquí En vez de PString Que es mi parámetro Vamos a poner Palabra Ok De tipo Varchar2 Y me va a retornar Un tipo de dato Entero Como tal cosa Y entonces Esta es la función Voy a cambiar Esto Y le va a poner C Bajo Letra Ok Para decir Que la cantidad De letras Que se va a guardar Dentro de mi variable C letra Entonces Hasta aquí Vamos bien Aquí se está Declarando Que no esté La parte declarativa Aquí Aunque no esté El declare En las funciones Y en los procedimientos Eso no es Tanta importancia Es cuando usted cree El bloque anónimo Ok Cuando usted haga Funciones O procedimientos Eso no es tan Necesario De crear De crear O poner la palabra Declare Ok Aquí voy a poner Variable Tengo mi variable Y aquí empezó Mi consulta Aquí con la variable No hay problema Va Si o no No hay problema Ah bueno Muy bien Si que me pregunto Porque hay gente Que todavía Le cuesta un poquito Entonces Es mejor explicarles A paso lento Y quiero que me digan No lo entendí Así Ok Entonces En nuestra consulta Vamos a sacar La longitud De nuestro parámetro Ok Mi parámetro ¿Cómo se llama? Palabra Entonces aquí voy a cambiar Esto por Palabra Estoy sacando La longitud De mi parámetro Que yo estoy Introduzando A mi función Y la guardo Dentro de Mi variable Que se llama Seguión Baja Letra Ok De la tabla Actual Y Solo mando A llamar Mi variable Ya después De haber calculado La cantidad De letras Que tenga Dicha palabra Ok Ok Entonces Yo la ejecuto Ya mi función Fue creada Ahora ¿Qué me queda? Solo crear Un begin Bien Ven Crearon Un bloque anónimo Vamos a declarar Ok Aquí vamos a poner Letras Como integer Sin importar El tamaño Vamos a poner Un begin Y un end Estamos Tenemos que ejecutar Nuestro código Entonces A letra Le asignamos Nuestro método Cantidad Y un bajo Letra Abro paréntesis Y pongo Punto y coma Acá En esto Yo voy a poner Mi 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 carácter O mi palabra En este caso Puede ser Perrito Ya después De eso Hago un Dbms Punto Siempre se me olvida Escribir esto Aquí lo voy a copiar Este de aquí Ahí Ahí está La El El La Chepia Básicamente Y Ponemos aquí Letra Ok Para que me imprima La cantidad de letras Que tengo Hasta aquí Lo voy a poner Como comentario La Cantidad De letras Que tiene La palabra Es de Los puntos Espacio Y cocatenua Y eso es todo Solo mando a ejecutar Y me dice La cantidad de letras Que tiene la palabra Es de Siete Si yo pongo Hola Y lo vuelvo a ejecutar Me sale Cuatro Ok Lo que estoy haciendo Acá Cantidad de letras Es la función Que yo creé Anteriormente Con anteriormente Solo la estoy Mandando a llamar Y pongo Mi parámetro De lo que yo quiero Calcular las letras Ok Y eso se le asigna A la variable Letra Ya después Solo lo mando a imprimir Ustedes pueden Personalizar Sus comentarios Como que fuera Un string normal Y después Lo cocatenan Con la variable Sin ningún problema Y les va a generar eso Estamos Una pregunta Hasta ahí Vamos bien Se lo sienten Difícil Vamos bien Voy a preguntar ¿Están seguros Que vamos bien? Bueno pues Ok Como dicen Que van Como dicen Que van bien Quiero que me lo hagan Ahorita les voy a dar Los 17 minutos Para que hagan esto El ejercicio Tres Y cuatro Ok Solo el tres Y el cuatro Este No Todavía no Porque siento Que deberíamos De ver Un poquito más Lo que son variables Ok Entonces Imprimen El tres Y el cuatro Ven Me hacen El tres Y el cuatro Le voy a dar Los 16 minutos Que sobran A las siete A las siete Toman su receso De media hora Y regresamos A las siete y media ¿Les parece? Ok Ok Entonces yo voy a dejar abierto La La grabación Hasta las siete Por si tienen dudas O si no les corre el programa ¿Estamos? Ok Entonces Ahí me dice cualquier cosa Yo voy a estar aquí Ok Retomamos la clase Muchachos Ok Entonces Con Con la lección Pero antes Tuvieron problemas ¿O todo bien? Todo bien Todo bien Bueno Vamos avanzando Entonces Ya saben Que Que si no lograron Terminarlo Tienen hasta El lunes Y la otra semana Antes de la hora clase Para enviarme Todos los trabajos Y hacer todas las pruebas Que hemos visto En la semana Ok Eso que quede claro Siempre Todos los trabajos Y pruebas Que hemos visto En la semana Tienen que entregarse El lunes Antes de la hora clase Ok Ya de ahí Les vale menos puntos Me lo pueden entregar tarde Pero les va a valer menos puntos Ok Seguimos pues Ya estos Pan comido Muchachos Nada que ver Y eso que está en inglés Y no hay ningún problema Entonces vamos a Reconocer un poquito El léxico De lo que es Las unidades Y Vamos a ver Reconociendo Las unidades léxicas De PLSQL En esta lección En esta lección Vamos a definir Los tipos Los diferentes tipos De léxico En PLSQL A describir Los identificadores Y a identificar La validez Y la invalidez De los identificadores Dentro del mismo Describir Y identificar Las palabras reservadas Delimitadores Delimitadores Y literales Y comentarios Dentro de PLSQL Ok El propósito Es como cualquier lenguaje Hablado Que tenga sus Diferentes partes Del lenguaje Cada parte del lenguaje Tiene como su adjetivo Sustantivo Verbo Y eso Se usa En diferentes formas Y siempre Siguen Una regla Similarmente En los lenguajes De programación Tienen diferentes Partes De 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 un hablado Estos son utilizados Diferentemente Y seguidos De Unas siguientes Reglas Siempre Siguen Reglas En estas partes Del hablado Son llamadas Unidades Léxicas Ok Entonces Las unidades Léxicas Son Bloques Construidos En PLSQL Y cada Secuencia De carácter Incluye Lo que es Letras Dígitos Tablas De tabuladoras Retornos Y símbolos Y esto Usted lo puede clasificar Entre identificadores Palabras reservadas Delimitadores Literales Y comentarios Como cada identificador Se le da un nombre En PLSQL Esto incluye Lo siguiente Lo que son Procedimientos A lo que es Manejo de sección Récord Las funciones Constantes Establas en PLSQL Variables Paquete Y cursores Todo eso Lo vamos a ir viendo A nosotros Nos concierne Si usted no sabe Al respecto De cada uno De los objetos Mencionados Igual Usted lo aprenderá A través del curso Y Tenemos Diferentes Diferentes Indificadores Subrayados Va Dentro del código De PLSQL Siguiente Ok Entonces tenemos Se crea un procedimiento Llamado Imprimir fecha Este es el que hemos visto La última vez Y este Tiene una variable De tipo VARCHAR De 30 Empieza Selecciona Lo que es La fecha De sistema Con este Formato Y lo pasa A tipo CHAR Lo guarda Dentro de la variable Y después Lo manda a imprimir En una fecha Entonces Lo que está en rojo Se le denomina Variable Ok Ya lo que está En gris Son Funciones Dentro De lo que es SQL Y PLSQL Para lo que es Mandar a imprimir O convertir Este tipo De texto Y lo que está En verde En este caso Este es el nombre El procedimiento Y aquí El pull line Lo que hace Que es La función Que va a hacer De imprimir Entonces Los identificadores Máximos Pueden tener Hasta 30 caracteres De longitud Ok Siempre empieza Con una letra Y Debe incluir Lo del signo Del dólar El guión Bajo O El Numeral No puede Contener espacio Y los identificadores No son Sensibles A las mayúsculas Lo que habla En los identificadores Al nombre De la variable Y todo eso Estoy seguro De que el nombre De los objetos Estén Bien escrito Idealmente Dice Los identificadores Deben describirse Al objeto Y su propósito Evitando El uso De identificadores Como A, X, Y, 1, T, Etc Porque Esos Es más difíciles De leer Ok Entonces Por ejemplo Los identificadores El First name Le pone Número de ID Last name Total Este Address Primary Content Estos son Identificadores Válidos Ok Lo que esté negrito No es que el nombre De la columna Estos son Los diferentes tipos De identificadores Los identificadores Inválidos Pueden ser First name Ahí con el espacio Porque contiene espacio No es válido Last name Con el guión El símbolo No es válido Y recuerden Que tiene que empezar Con una letra No puede empezar Con un número El símbolo Numeral No es aceptado Para la creación De la variable O lo que usted Utilice como Identificador Y este tiene Más de 30 letras Entonces por ahora Les digo Ustedes intenten Utilizar Letras O palabras Para sus variables O identificadores Como ustedes Se las haga Más fácil Asimilarlos Recordarlo También recuerden Que existen Lo de las palabras Reservadas Si ustedes Llegaron programación O saben algo De programación Existe lo que son Palabras reservadas Las palabras reservadas Tienen un significado Especial en Oracle Y no solo en Oracle También en otros lenguajes De programación Estas de ustedes Son palabras Que usted No puede utilizar Como identificadores Por ejemplo Como que yo use La palabra Select Como identificador O el nombre De una variable Si yo uso Select Como un nombre De una variable Me va a tirar error Porque va a decir Programa Que es una palabra Reservada Entonces aquí Salen las palabras Reservadas Como I'll create From Modify Select Todas estas Son Algunas No todas Algunas palabras Reservadas Que usted No puede usar Como para Lo que es Una variable Ok Entonces hay una guía De referencia Para eso Miren Que pasaría Si usted Usa la palabra Reservada Como identificador Miren se declara Una variable Se declara una variable F llamada Date Y tiene tipo Date Ok Esto les tiraría Un error Porque recuerden Que Date Es una palabra Reservada Este Date Sirve para Y pueden darle Identificación Al tipo De dato De una variable O identificador Los delimitadores Son símbolos Que usted Les puede Dar Un significado Especial Por ejemplo La suma Al menos La multiplicación División Igualdad Coma Y punto Y coma Tenemos Lo que es El más Hace una adición A la operación Sustrae O pone negativo Una operación El negativo El este Asteriquito Multiplica El operador Este es Multiplicación De operador Perdón Este es Un operador De división Este es Un operador De igualdad Y el carácter De string Delimitator Que es un Carácter Delimitador De string Y este Para terminar Una sentencia Este Quality Operator Es un operador De igualdad No es de Asignación O sea Este es de Comparación Si un Si un Número Es igual A otro Se parejo Si Veces Por eso Aquel Para poder Asignar Un valor A una Variable Ponen El dos Puntos Igual Ok Tenemos El de Iniquidad Tenemos El de Inigualdad Tenemos El de El operador De concatenación Que son Estos Tenemos El de La línea De un Comentario O un Comentario De una Sola Línea Que usan Dos veces El Menos El La Asterisco La Apleca Asterisco Y Asterisco Apleca Es un Comentario Este lo usa Al inicio Y este Al final Está diciendo Que dentro De ese Rango Hay un Comentario De párrafo Tenemos Este Del doble Asterisco Que es Para Un Exponente Y Tenemos El Dos puntos Igual Que sirve Como Signo De Operador Ok Los Literales Es un Número Explícito De carácter String O Fecha O Boolean Que Puede Estar Almacenado En Una Variable Los Literales Son Clasificados Por Tipo Carácter Que Son Conocidos Como String Y Están Los De Los Carácteres Literales Pueden Incluir La Impresión De Carácteres De PLSQL Como Letras Números Espacios Y Símbolos Normalmente Son Definidos Como Varchar Y Deben Estar Encerrados Dentro De Un Delimitador Que Es La Comida Sempresta Y Pueden Componerse De Cero A Más Carácteres Son Sensibles A Lo Que Es La Mayúscula De Tal Manera Que PLSQL No Es Equivalente A PLSQL Minúscula Esto En Mayúscula No Es Lo Mismo Que Es Entonces Aquí Ya Son Cómo Se Declaran Los De Tipo De Barchar Un Ejemplo Más Básico Va De Que Usted Declara Una Variable Tipo Barchar Por El Primer Nombre Barchar De Tamaño De 30 Y Etc Usted Solo Puede Declarar Sin Interales Pueden Representar Valores Numéricos Y Entre Esos Valores Numéricos Pueden Estar Lo Que Es 5 Menos 32 Punto B5 Perdón 127 634 3 14 15 92 Que Este El Valor De Piva O Puedes Ponerlo También En Notación Científica Diciendo Que 2 Es Exponente A 5 O O Que 2 Es Igual A 10 Lo Que Es Elevado A 5 Y Define Lo Que Es El Uso De Números En El Tipo De Datos O Que A Diferencia De Java Y C++ Uno Tiene Que Identificar O Poner Un Declarar Una Variable Para Decimales O Entero La Opción De Numeric Me Permite Ingresar Tanto Como Valores Enteros Como Double Ok No Ningún Problem Entonces El siguiente Ejemplo Es De Un Valor Son Ejemplos De Valores Numéricos Y También De Una Constante Entonces Los Literales Los Muestran De La Siguiente Manera El Número De Clase El Grado El Precio El Salario Todo Eso Ustedes Lo Pueden Poner Como Numérico Number Y El Tipo De Tamaño Que Va Llevar En El Caso De Decimales Por Ejemplo Puede Cambiar Y Es Un Valor Ya Establecido Este 3.141592 Ya Es Un Valor Establecido Para Lo Que Es La Variable Pi Por Ende Le Pone Constante Antes De Poner Lo Que Es El Valor Numérico Diciendo Que Esta Variable Es Constante Y Que No Se Modificar Estamos Ya Los Demás No Hay Ningún Problema Este 7 6 Está Diciendo Que De Los 7 Dígitos Que Tengo Yo Acá 6 De Esos Dígitos Lo Voy A Tomar Como Decimal Entonces Lo Agarra De Derecha A Izquierda Agarra El Último Y Lo Va Contando 1 2 3 4 5 6 Entonces Agarra 6 Dígitos Y De Esos 6 Dígitos Los Toma Como Decimales Y El Séptimo Que No Tocó Lo Deja Como Enter Alguna Pregunta Hasta Ahora Como Bien Me Escucha Muchacho También Tenemos Los Valores Booleanos Que Entre Esos Valores Booleanos Tenemos Lo Que Son El True El False E Incluso Un Nulo Esos Son Los Valores Que Permiten En PL SQL Para Lo Que Son Booleanos Ok Y Note Que No Ocupa Un Delimitador Para Utilizar Lo Que Es False True O Null Los Comentarios Nos Sirve Para Explicar Un Pedazo Del Código Que Nosotros Queremos Hacer O Lograr Nosotros Colocamos Los Comentarios En Parte Del Código Para Poder Darle Lectura O Darle Un Futuro Mantenimiento A Ese Código Los Comentarios Suelen Describir El Propósito El Uso De Y Es De Buena Práctica De Programación Comentar El Código Que Usted Hace Y Los Comentarios Son Ignorados Tanto PL SQL Como Otro Lenguaje De Programación Y No Hace Y Hace 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 Un Ejemplo De Cómo Comentar Va Tenemos El Comentario De Una Sola Línea Y Que Usa Lo Que Las Dos Plecas Y Tenemos El Comentario Que Es Por Párrafo Que Usted Empieza La Pleca Asterisco Por Su Comentario Y Termina Con Pleca Asterisco Para Decir Que Todo Lo Que Está Encerrado Dentro De Esto Es Un Solo Comentario Ok Entonces Ahí Termina Lo Que Es La Unidad Léxica Vamos A La Siguiente Que No Vamos A Hacer Nada Práctico De Eso Solo Es Cuestión De Teoría Entonces Vamos A Reconocer Los Tipos De Datos Y Entre Los Tipos De Datos Vamos A Definir Y Explicar Por Que Son Necesarios Listar Y Describir Las Categorías De Tipos De Datos Y Dar Ejemplos A Escalar De Lo Que Es Composición De Tipos De Datos El Propósito Es Que El Resultado De La Base De Datos El Programa De La Base De Datos Pueda Ser Familiar Para Ciertos Tipos De O La De Tipos De Datos En Las Cuales Ustedes Puedan Usarlas Para Definir El Tipo De Datos Almacenados En Diferentes Columnas De La Tabla Y PLSQL Incluye La Variedad De Tipos De Datos Para Usos Cuando Define Las Variables Constante Y Parámetros Así Como Tabla De Columnas Así Como Tipos De Datos Específicos Así Como Sus Tamaño Y También Que Se Puedan almacenar En Esa Localización Entonces PLSQL Puede Soportar Lo Que Son Cinco Categorías De Datos Los Tipos De Datos Específicos Que Almacenan Formatos Son Restricciones Y Rangos Válidos De Los Valores Ok Los Tipos De Datos Son Escalar Compuesto De Objetos Largos De Referencia O De Objetos De Escalar Es Lo Que Hace Mantener El Valor Único De Los Elementos No Internos Los Compuestos Contienen Múltiples Elementos Internos Y Que Pueden Ser Manipulados Individualmente En Large Object Lo Que Hace Es Mantener Valores Llamados Locadores O Localizadores Y Que Especifica La Organización De Objetos Largos Como Gráficas Imágenes Músicas Videos Etc Y Que Puedan Almacenarlos Fuera De Línea Y Tenemos Los Objetos Que En El Esquema Un Objeto Con Nombre Atributo Método Un Objeto En Tipo Dato Es Un Similar A La Clase De Mecanismo Que Puede Aguantar Lo Que Se Manipulado Lo Lo Está Refiriendo Un Objeto Son A La Instancia A La Que Se Va Crear Por Ejemplo Usted Crea Una Instancia Persona Esa Instancia Persona Objeto Persona Tiene Atributos Como Nombre Apeído Color De Piel Profesión Edad Es El Tipo De Sexo Que Que Tiene La Persona Etc Sin fin Entonces Eso Maneja Una Persona O Que Es Un Oje Y Entonces Se Pone Escalar Los Tipos De Datos Entonces Tenemos Los Que Son De Valores Únicos Y Los Que No Son Componentes Internos Perdón Y Puede Ser Clasificado Entre Cuatro Categorías Numérico De Carácter Dato Booleano Note Los Booleanos Son Tipo De Datos Que Deben Ser Nuevos Para Usted Y Que No Son Columnas De Tipo Dato Usadas Como Tablas De Definición Entonces La Diferencia De Escalar Los Tipos De Datos Es Que Tamaño O Que Tipo Va A Tener Que Va Amacenar Ese Tipo De Variables El Rango De Valores Que Va A Poder Tener Y Las Operaciones Que Se Van A Utilizando Valores Entonces Ya vienen Los tipos De Datos Que Tenemos Que Son De Carácter Numérico Y De Fecha Ok Entre Los Carácteres Tenemos Los Que Char Bar Char 2 Long Los De Tipo Numérico Tenemos Number Y Plus Integra Y Y Los Que Tenemos De Fecha Tenemos Date Timestamp Y Date Tangus Sum Entonces Para Más Información De Completar La lista De Tipos De Referencia Hay Que Usa La guía De Referencia Dice Y Para No Complicarlo La vida Hay Un Carácter Almacenas Solo Datos De Una Sola Letra A Diferencia Del Bar Char Aquí Puedo Almacenar Varios Pero Este En PL SQL Depende Del Tamaño Que Le De Char Esa Esa La Cantidad De Carácteres Que Va Puede Abazar Perdón Esa Cantidad De Carácteres Que Puede Amacenar Pero El Más Recomendado De Todos Es El Bar Char 2 Muchachos Entonces No Nos Vamos A complicar Con Char Ni Con Long Sino Con Bar Char 2 Al Quien Quien No Y Los Tipos De Datos Booleanos Siempre Van Retoner Un Valor Verdadero O Falso E O Nulo A Solo Si La Operación Es Permitida Dentro Del Booleano Ok Las Columas Y Valores No Pueden Ser Capturadas Dentro Del Booleano Dentro El Tipo De Datos Booleano Los Booleanos Son Tipos De Datos Disponibles En PL SQL Pero No SQL Ok Y La Composición De Datos Internos Componentes A veces Se Llaman Element Y Que Pueden Ser Manipulados Individualmente Usted Va A Tener De Gran Ayuda Lo Que Es 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 Si Va A Empezar Como Una Persona Que Analiza Lo Que Es Las Colunas Simples Dentro De Una Tabla En La Guardan La Información Y La Mandan En Una Sola Tabla Que Más Ya Vamos A Terminar Ok Ya Está Y Vamos A Las Variables Record Para Que Funciona Las Variables Record Son Una Composición De Variables Que Contiene Componentes Internos Que Hacen Un Unión Con La Estructura De La Tabla Empleado Para Hacer Para Dar De Su Uso Entonces Vamos Viendo Que La Variable Record Esto Es Para El Tipo De Datos De Variables Que Por Ejemplo Se Acuerdan Del Ejercicio De Eduard De Osvaldo Perdón Bueno Osvaldo Supongamos Que Yo Ponga Otro Nombre Por Ejemplo Común Por Ejemplo Mario Y Que Mi Tabla Mario Me Aparezcan Tres Mario Antes Me Tiraba Error Porque Solo Me Imprimía Un Nombre Pero Que Pasaría Si Tuviese Tres O O Tuviese Dos O Tuviese Cinco Mario Entonces Ahí Donde Viene La Función De La Variable Empleado Para Poder Ir De Registro En Registro Y Imprimiendo Este Este Se Usa Más En Los Ciclos For Ok Después Vamos A ver Viendo Para Que Sirve Eso El Log O Large Object Nos Permite Almacenar Bloques Estructurados De Información Y Puede Llegar Hasta 4 Gigabytes De Su Tamaño Tiene Lo Que Son Caracteres Larges Tiene Lo Que Es Un Objeto Binaria De Caracter Y LN Close Significa National Language Character Large Object Eso Solo Es Un Nom De Al Arano Los LOD Son Tipos De Sistemas Tipos De Datos Que Almacenan En Localizadores En Un Punto Largo De Un Objeto Almacenado Desde El Archivo Externo El LOD Data Type Permite La Eficiencia Aleatoria Aleatorio Perdón Aleatoria Ismo Lo que dice Y Las piezas De Acceso A La Información Club Bloving En Club Son Tipos De Datos Almacenados En Cualquiera Dentro De Ellos O Afuera De Ellos Y El El Almacenado Operadores De Sistema Fuera Del Del Mismo Entonces Ahí Tenemos Un Ejemplo De Tipo De Datos Información Esta Persona No Pudo Ingresar A PLSQL Por X Razón Pero El Curso De PLSQL Está Por Decirlo Así Va Y Perdón Ando Enredado Perdón Estos Log Perdón Almacenan Lo que En Una Tabla Lo que Son Libros Fotos Películas Canciones Y Todo Perdón Ando Perdido Permítame Y Estos Se Almacenan En Unas Tablas Normalmente Tienen Esa Información Los Log Que Puedan Amacenar Información De Datos Muy Grandes Y Pero Estos Son Ya Para Base De Datos Que Usted Ya Tenga De Oracle Ya Establecido Ok Ahí Me Perdona Que Andaba Perdido Ahorita Estaba Pensando En Otra Cosa Y Bueno Entonces Esa La Lección 2 3 No Se Si Tenemos Alguna Duda Estamos Vamos Bien Bueno Bueno Entonces Muchachos Como puedes A la Clase Hasta Aquí A las 8 Porque Tengo Asuntos Que Hacer Entonces Mañana Seguimos Con Usarlo El La 2 4 2 5 Y 2 6 Ok Vayan Viendo Los Temas Vayan Leyendolos Y Vayan A su Ritmo También No Tienen Que Esperarme A mi Y Si Pueden Hacer Las Pruebas Hagan Las Pruebas Otra Cosa También En El Drive Pueden Subir Las Respuestas De La Prueba Para Ayudarle A Los Compañeros A Que Vayan Llenándola Estamos Creen Un Drive En El Del Grupo Creen Una Carpeta Pónganle Ahí Screenshot De Prueba Y Van Poniendo La Prueba De La Sección 2 De La Sección 1 Y Así Sucesivamente Para Que Vayan Ubicando A Los Compañeros La La Es Que Ustedes Todos Tengan El Diploma De Este Último Nivel Sin Ningún Problema Y Ustedes Puedan Tener Certificado Como Tal ¿Entendido? ¿Alguna duda Antes Que Nos Vayamos? No No Nada Bueno Pues Entonces Nos Vemos Mañana Muchachos Si Dios Lo Permite Vaya No Nos Quiero Cargar Con Tanta Información Tres Temas Al Día Es Más Que Suficiente Y Ahorita No Hemos Visto Nada Práctico Mañana Buenas Noche Compañeros Mañana